que tal mis estimados fans de Star Wars en este vídeo vamos a mostrar cómo se realiza el custom de otro personaje de la cantina de Mos Eisley el Spaceman número 3 para elaborar esta figura vamos a tomar como base a Boschek vamos a pintar todo su traje de color plata y lo que sea el cinturón y los cintos que lleva en las piernas lo vamos a pintar de color gris un poco más oscuro así como las manos y una pequeña parte de la manga para simular los guantes en referencia al casco vamos a retirar la pequeña pieza que viene arribita del visor con un cúter con mucho cuidado de tal manera que nos quede lo más lisa posible nos vamos a apoyar con una lima ya sea de uñas para poder lijar muy bien y que quede muy bien lisita la parte de que retiramos de esta forma vamos a poder extender el visor un poco más arriba pintándolo de color negro de esta forma queda listo nuestro personaje el Spaceman número 3 aquí podemos ver pues de frente del lado y un poquito hacia arriba como queda nuestro personaje y como pueden ver pues es es muy sencillo ojalá les haya gustado suscríbanse a este canal si no lo han hecho denles like y nos vemos hasta la próxima que la fuerza los acompañe gracias